Por misión, vamos a hacer el siguiente. No, no me lo quiso ni prestar. En fin, resulta que ha pasado a mejor vida. Bendito sea. Y qué oportuno. Me harías el favor de traerlo para mí. Está en su casa, en el casco antiguo de Bowerstone. No lo echará de menos. Me refiero ahora a que está muerto. Por cierto, se llama la Invocación de los Vigilantes. Un ejemplar antiguo. Demonología y esas cosas. Puras tonterías, claro. Pero siempre fascinantes. Pues sí, vamos a darle que sí. ¡Excelente! Bien por ti. Eres un valiente buscalibros. Bueno, no es que estén poniendo a prueba el valor. Probablemente. La Invocación de los Vigilantes está en una casa del casco antiguo de Bowerstone. Estoy seguro de que no te costará encontrarla. Ok. Vamos entonces hacia el casco antiguo de Bowerstone. Y vamos a entrar en... Bueno, vamos a ir directamente. Porque es que te dejan en las zonas muy centrales. ¡Sí! Mmm... Pues bien, aquí ya estamos en el casco antiguo de Bowerstone. Vamos a venir a esta zona izquierda. Y aquí se va a encontrar la trampilla, que de hecho me... What the fuck? No, gracias. Este, vamos a entrar por aquí. Y creo que esta zona es donde están todos los misterios. Sí, justo aquí. Esta zona es bastante interesante. Después puede que en un video les muestre exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, todos los misterios que hay, mejor dicho. Y tenemos que entrar aquí. Pero no se abre. Muy bien. Tenemos que buscar un interruptor, si no me equivoco. Ah, no. Ya recuerdo. Ok. Se van a romper un montón de cosas. Les voy a mostrar algunas rápido. Para que nos vean mejor. Así que antes de que se rompa la mayoría. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Primero aquí. El legendario ganso de las arenas. No está. Ok. Una completa colección de muñecas raras. Han jugado con ellas. Así que ya no están en perfecto estado. Estas son las cinco muñecas de Fable 2. Yo, como mucho, llegué a tener tres. Jamás tuve la de Lord Lucien. Jamás tuve la de Lord Lucien. Nada más tuve la de Teresa, que creo que es en la partida que tengo. La de Hammer y la de Gard. Son las que recuerdo. No recuerdo tanto la de River. Y la de Lucien jamás la tuve. Bueno. La gárgola. Una de las pocas sobrevivientes de la gran masacre de las gárgolas parlantes. El trauma la ha vuelto tonta. Ok. Reliquias del funesto templo de los negocios y el canto tirolés. Más conocido como TNCT. No sé qué sea. No sé si no lo recuerdo. El huevo oleré. Por desgracia no se ha encontrado ningún espécimen del pollo que lo puso. Creo que ese es de Fable 2. El pollo oleré. Me suena. Los peluches del coliseo. Se les llamó así por los trellizos Teodore que construyeron tal legendaria arena de combate. Creo que ese es de Fable 2. El coliseo. Creo que a ese se refiere. Un soldado del ejército de Terry Cotter. Muy bien. Eso es de Fable 2. De la puerta demoníaca de Bloodstone. Los cráneos de los valientes soldados de la Brigada de la Mala Suerte. Ni idea. Aquí tenemos dos más. Procedente del fuerte de Morningwood. Donde se dice que los cadáveres de los soldados caídos se levantan para enfrentarse. Espera. A los vivos. Zombies no incluidos. Muy bien. Y este es el penúltimo, si no me equivoco. El penúltimo. Digo, el último, perdón. Lady Jen Gray. Lo único que quedó ya de Lady Gray fue su cerebro. Para que vean. Y este, pues, es el último, ¿no? Este extraño aparato mágico tiene vida propia. Hagas lo que hagas, no le dispares. Como dije, va rompiendo la mayoría. Rompe la gargola. Y van a morir estos de aquí. Listo. Muy bien. Ahora tenemos que golpearlo. Y ahí estaría. Listo. ¿Esto qué es? La invocación de los vigilantes. El diccionario de Barnum. Un volumen único y aleccionador repleto de palabras. Y aquí está el libro. Poderoso y fuerte príncipe de la oscuridad, Almadiel. ¿Qué deambulas por Aether? Yo te conjuro para que aparezcas aquí con tus asistentes. En esta hora de la bruja. Aparece frente a mí en este círculo aquí inscrito. Muéstrate con esa bella y atractiva forma. Y cumple mi voluntad en todo aquello que desee. No aparezcas como la sombra o renunciaré a ti. He aquí el sello de Almadiel. Por el cual te lo ordeno. Bien. Pues ya tenemos entonces el segundo libro de misión. Que de hecho algo curioso aquí. Miren. Una estatua de Aurora. Bueno. Pues nos retiramos de aquí. Varias cosas se rompieron. Lamentablemente. Pero vaya. No se pueden todas las glorias. Entonces vámonos por aquí. Y vamos otra vez a la academia. Perfecto. Ya estamos aquí en la academia. Y vamos a entregarle el libro. Vamos a ponerlo en su sitio. Y aquí está. La invocación de los vigilantes. ¿Por el sistema decimal de clasificación temática? Tienes la invocación de los vigilantes. Había. Ah, sí. Bueno, no importa. Lo importante es que estás aquí. Y ya trajiste el libro. Qué capacidad de recuperar libros. La verdad es que dicho así no suena tan impresionante. Pero te lo digo de todo corazón. Perfecto. Has conseguido la invocación de los vigilantes. Un libro muy raro e importante. Todos los académicos te lo agradecen. Después serán despedazados por demonios. Bueno. Pero ya está el libro. ¡Suscríbete al canal!